Usted en Economía, periodista Nelson Fernández, bienvenido, ¿cómo andás? Bienvenido, Nelson. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Nosotros ayer arrancamos el programa y de repente no estábamos, ¿viste? No estábamos con el tema de la bolsa, a ver, el dólar, el costo. Y cuando salimos nos desayunamos, en cada vez subido. Yo quiero saber si cuando me vaya al programa estos 50 mangos, voy a comprar un dólar, no me va a alcanzar, voy a tener que poner más plata. Nah, te va a sobrar. Me va a sobrar, ¿seguro? Sí, seguro. Te va a sobrar. Perfecto, es un buen indicio. Sobre todo para aquellos que tenemos alguna cuentita en dólar. Sí, vos sabés que lo otro importante es, yo veía, ¿viste? Estos momentos cuando hay incertidumbre, se genera el nerviosismo, hay mucha gente que nunca está preocupada por un tema y se preocupa, ¿no? Entonces, siempre es bueno que la gente pueda manejarse de la mejor forma. Entonces, hoy, luego de todo el proceso de inclusión financiera, la mayor cantidad de gente, o sea, la gran cantidad de gente, tiene cuenta en el banco. O sea, una cosa para saber, importante, si uno quiere comprar, digo, primero, nunca hay que enloquecerse, pero el que quiere comprar tiene derecho a comprar. Si querés comprar, ¿qué hace la señora o la persona que va a la feria y busca el mejor precio? Sí. Bueno, en el mercado también hay una forma de buscar el mejor precio, porque cuando hay estos momentos de tensión, que no se sabe bien dónde hay, uno cuando va a una pizarra de un cambio, lo que va a ver es muy separado compra-venta. ¿Por qué? Porque el precio del dólar no se expresa en esas pizarras, se expresa en vía electrónica, informática, donde hay un precio que puede cambiar minuto a minuto. En los cambios, como no pueden estar cambiando el cartel minuto a minuto, bueno, se cubren poniendo compra y venta separado, lo cual no quiere decir que ese sea el precio. El precio real. Si vos vas al mostrador, vas a decir, ¿qué precio me hace? Y no va a ser el precio que puede estar ahí, que está para cubrirse, ¿no? Porque digo, si hay un tema de la negociación. Que ayer incluso llevo 47 en algunas pizarras. No, no, ayer lo máximo que se operó a nivel de público es 43,5. Si otro puso el precio más alto y alguien compró un dólar o dos dólares, alguna cosa distraída, eso. Pero yo lo que decía era, como todo el mundo tiene cuenta en el banco, ¿cuál es el precio del dólar que se ajusta más a la realidad? El que puede comprar directamente por internet. Ahí va a ver el precio, y va a ver que es muy distinto a lo que puede decir, che, yo vi una pizarra tanto. Sí, puede ser, pero el precio nunca fue ni 47 ni 46, o sea, el precio para el público. Ahora, ¿cómo opera esto? ¿Cómo opera en la realidad? El mercado en Uruguay va de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. O sea que ahora estamos, son las 11 y 20, va a una hora y 20. Yo estaba mirando cómo estaba ahora el precio. ¿Cómo es eso? ¿Se junta gente en un lado o no? Está cada banco en su lugar, en su oficina, el Banco Central en su oficina, el Banco República en su oficina, y están todos conectados por computadora. O sea, cada uno va poniendo, compro a tanto, vendo a tanto. Cuando hay dos que coinciden en el precio, esa operación se cierra, ¿no? Por ejemplo, vos pusiste compro a... Vendo a 50. Nadie te compra a 50. Yo puse, vendo a 42. Ella puso, compro a 41. Y ella puso, compro a 42. En el momento la computadora va a cerrar la operación y vamos a hacerlo a 42. Eso es así durante todo el día. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Y acá hay una cosa que es importante. Cambió el gobierno, pero no cambió la política en este terreno. Se siguen manejando con lo mismo. Están viendo el mercado y cuando se dice intervenir en el mercado, ¿qué quiere decir intervenir? No es que dicta un decreto, ni discreta una resolución. No, hace lo mismo que los otros. Compra o vende. Por ejemplo, ayer, en la mañana el precio del dólar empezó a subir. Empezó a subir, ¿por qué? Siguiendo la tendencia internacional, que el precio del dólar subía respecto a todas las monedas, Brasil, Chile, México, de todos los países latinoamericanos, lo que se llaman emergentes, no potencias mundiales. O sea, acá empezó a subir. El Banco Central mira y dice, y hoy debería subir, pero debería subir tanto. ¿Qué indica la tendencia? O sea, si está subiendo muy a lo loco, ofrece vender a un precio. Si el Banco Central decía, yo vendo a 42, nadie va a pagar 42 con 10, 42 con 20, porque sabe que hay uno que te vende a 42. O sea, cuando dice intervenir, es uno más en el mercado, se mete en el juego y dice, yo vendo a esto. Si vende a eso, es como que vos en la feria uno dijera, la naranja, no sé, uno pone 15, otro pone 15, yo vendo a 10, le van a comprar el día a 10. Bien, pero vos acabas de decir una palabra clave, la naranja. La señora que sale de la casa se encuentra que el dólar le subió y quiere saber si le va a seguir subiendo porque tiene una cuentita de no importa, 200 dólares que tiene que pagar y ya no es aquel 39, 40, ya lo tiene a 43, ya tiene que pagar más. Claro. Entonces, va a seguir subiendo esa gente, obviamente, que le entra el chucho a decir qué va a pasar, lo puedo pagar, no lo puedo pagar. Perfecto, acá lo que tenemos que ver es, en el 2018 el precio del dólar subió un 12%, o sea, más que la inflación, en el 2019 subió a como un 15%, estoy redondeando el número, pero venimos de dos años de suba. Para este año ¿qué se esperaba? Para este año se esperaba que subiera. ¿Qué es lo que pasó? que está subiendo a un ritmo inusual. Entonces, el asunto es porque algo cambió en Uruguay, algo cambió acá en la región, que uno dijera, viste, hay un efecto contagio, no, cambió el mundo. O sea, a nivel del mundo los mercados financieros se basan en proyecciones, ¿no? Si vos decís, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué quiero invertir? ¿Quiero invertir en tal empresa de tal cosa? ¿Cómo le va a ir a la empresa? Son siempre estimaciones. Pero hay un hecho de que... No, y hay proyecciones. ¿Cuál fue el hecho fundamental que cambió todo? Bueno, un tema sanitario, el coronavirus, que eso lleva a qué? ¿A qué hay una incertidumbre? Porque dice, ¿cuándo encuentran la vacuna? Estoy haciendo lo sencillo para que la gente entienda y de repente uso términos más vulgares. ¿Cuándo encuentran la vacuna para parar esto? Porque ahora, Italia hay una región que está parada. El turismo ahí... que es una de las potencias mundiales que termina... China surge justo en China, la segunda economía del mundo de la cual le vende. Por ejemplo, Uruguay, en febrero, las exportaciones de carne, cayeron mucho. ¿Cayeron mucho por qué? Porque Uruguay produjo... No, cayeron mucho porque en China empezaron a cortar negocios. O sea... Entonces, ¿cuál es la incertidumbre que se da? Es un fenómeno que no está calculado en las cosas económicas de decir, bueno, acá pasó esto, fracasó tal proyecto. Acá hay un fenómeno que está pegándole a una economía de la más grande del mundo a toda una zona y que empezó a trasladarse a Europa y no se sabe dónde termina y no sabemos cuándo se termina. En algún momento se va a terminar. En algún momento se va a arreglar... Ahora, ¿se compara esta crisis con la del 2008 con la burbuja financiera? Bueno, uno podría pensar, son... La del 2008 tiene un origen distinto en una crisis hipotecaria en Estados Unidos. O sea, cuando se altera esto, ¿qué es lo que pasó ahora, por ejemplo, con el 2008? Hay nerviosismo. Entonces, la gente dice, cuando hay nerviosismo, el que invierte, yo quiero ganar, pero yo no... Antes que nada, lo que prefiero es estar seguro. Entonces, hay una cosa que traducido al español se llama vuelo a calidad. Es, salgo de cosas que estaban riesgosas y me voy a lo más seguro. ¿Qué es lo más seguro? El dólar, los bonos de Estados Unidos, los bonos de países europeos fuertes, los bonos del gobierno de Japón, Suiza. O sea, no me importa ganar poco, pero salgo de esto. Es decir, salgo... O sea, todas las inversiones que venían para colocar en pesos uruguayos, que es muy rentable colocar en pesos uruguayos. Es muy rentable cuando el periodo está estable. Si ves que el dólar está subiendo mucho frente al peso, decís, esto no va a ser... Espero, no quiero invertir más en Uruguay. Espero. Lo cual no quiere decir que se vaya de Uruguay para siempre. Sale. Eso trae una presión con el dólar. Y eso pasa en todos los países. O sea, en Brasil subió más que acá incluso el precio del dólar. O sea, hay un fenómeno de buscar refugio en las cosas que parecen más seguras a la espera de... Y a ver qué pasa con el coronavirus. Porque, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en Japón, ¿se hacen o no se hacen? Ahí hay empresas que tienen grandes proyectos. Yo, por ejemplo, a veces hablo con empresarios que me decían, no, tal fecha no, porque va a estar en tal lado. Y después me dicen, no, canceló. Se canceló el viaje, se canceló su operación de negocio. O algunos que venían, por ejemplo, acá para estudiar un proyecto de inversión. O sea, hasta cancelan viajes por temor a exponer. O sea, es un fenómeno imprevisto que no estaba en los cálculos nadie y que lleva a esa cuestión entonces es el dólar sube en todos los países como los nuestros. A su vez, hay gente que dice, sí, pero invertir en dólares ya no deja nada. Yo quiero seguro, pero no tan, tan mal resultado. Prefiero irme a un bono en euros, a un bono en Japón. O sea, ese desplazamiento empieza a generar esta situación. ¿Y qué pasa en nuestro país? Porque vos decías que hay un cambio de gobierno, se está estudiando que va a pasar con las tarifas, se esperó unos días por justamente todos estos cambios que se están dando con el petróleo y con el dólar. ¿Qué va a pasar? Bueno, acá, yo por eso decía, por el lado del gobierno, acá no hay un cambio de política, podía ser con un cambio de gobierno que viniera un cambio de política. Primero, eso, ni se insinuó ni se anunció y además, prácticamente, digo, asumió un presidente del Banco Central de forma interina y los servicios siguen haciendo lo mismo que es. ¿Cuál es la política cambiaria uruguaya? Bueno, la política cambiaria o la política del Banco Central apunta a tratar de contener la inflación, de que los precios no suban demasiado. El objetivo es que los precios suban a un ritmo de 3 a 7%, no se lograba en los últimos años, siempre ha estado un poquito más arriba, no demasiado, pero más cerca de 8. El asunto es que la política del Banco Central en esto ha sido que el dólar vaya al precio que debe ir, la relación del dólar del peso que vaya. Evitemos saltos bruscos, entonces el Banco Central a veces ha salido a comprar para que no suba un precio exagerado o a veces ha salido a vender para que no cayera a un precio, recordamos que durante mucho tiempo el precio llamaba la atención de lo bajo que estaba y eso tiene vínculo también con inversiones que llegan o dinero que sale. Ahora lo que han hecho es estar monitoreando el mercado y el viernes en un momento que el mercado estaba muy loquito, el Banco Central dice yo compro, yo vendo dólares, eso calma a nosotros. Hoy yo por ejemplo miraba, hoy el precio del dólar tiene una tendencia un poco a la baja pero hasta ahora en una hora y media no se había hecho ninguna operación. Pero entonces la tarifa decís que van a aumentar en torno al 9% o puede haber una variable. Bueno, acá hay otra cosa que se dio en simultáneo a lo del coronavirus, este es un fenómeno. Simultáneamente a eso otro tema que no tiene nada que ver con el tema de salud es que de los grandes vendedores de petróleo hay una disputa comercial entre Rusia y Arabia Saudita. Generalmente hay como una especie de acuerdo, o sea, todos se acuerdan para poder vender lo que se llama cártel, en economía cártel es operadores que se ponen de acuerdo para tratar de regular el mercado. Cuando hay problema entre ellos y si yo quiero competir y no me importa esto el precio del petróleo empezó a bajar, o sea, bajó mucho el viernes. O sea, el gobierno que iba a aumentar las tarifas, que había anunciado que iba a aumentar las tarifas, el viernes postergó porque vio que el precio del petróleo caía, pero caía mucho. O sea, es una baja, eso es una baja coyuntural o es una baja que tiene razón de mantenerse. Todo el mundo, todo indica de que no es una baja para quedarse, pero es una buena oportunidad para que Ancap compre un gran stock a ese precio, por ejemplo. Entonces, es decir, por el lado, hay distintos efectos. El lado del petróleo, el petróleo bajó. Uruguay que no produce petróleo, bueno, favorece que el precio del petróleo se abarca. Pero por otro lado, el dólar subió, o sea que cuando lo compras, igual es más caro. Claro, como uno dijera, Uruguay compra petróleo en dólar y lo vende en pesos en las estaciones. O sea, hay distintos efectos. Las tarifas, va a haber un ajuste de tarifas, el tema es cuál es el porcentaje. El otro día, el séptimo día, el secretario de la presidencia decía, va a aumentar por costos, o sea, no va a aumentar por la necesidad de que el gobierno quiera recaudar, esa es una definición, pero va a aumentar. Y el precio del dólar, cuando decía, Coco hoy decía, bueno, primero, el que tiene deuda en dólar, evidentemente le pesa más, porque para comprar un dólar precisa más. Y también, esto debería repercutir en la inflación, pero ojo, que no quiere decir que sea todo trasladable. Porque acá no es que cualquier empresario pone el precio que adquiere y la gente se lo compra. Acá venimos con dos años seguidos, esto es muy importante, 2018 y 2019, donde el ingreso de los hogares, no el salario real, que solo ha salariado, el ingreso de las familias, 2018 y 2019, perdió poder adquisitivo. Entonces, si vuelves a subir los precios o cualquier cosa, la gente no necesariamente va a comprar. O sea que debe repercutir en la inflación, tampoco pensemos que es una cuestión disparada, pero es un momento para estar con cautela y manejarse. Aquel que quiere, si tiene cuenta en el banco y va a comprar, no salga lo loco, miren en su cuenta a ver cuánto le venden por ahí. Si quiere comprar y si necesita comprar, tampoco tiene que... Sí, sí, perfecto. Siempre es bueno que la gente pueda tener un ahorro en el momento que puede ahorrar para guardar para cuando lo precise. Lo precise. Impecable. Nelson, muchísimas gracias. No significa que en estos días no nos visites de nuevo. No, no, es para seguir, hay que seguir con atención y yo creo que también es parte de los medios. No hay que salir a dar calma para decir cálmense, nada. No hay que salir a alertar, a asustar, se desploma todo, todos venden. No todos venden, si todos venden hay otros que compran. Creo que lo importante es informar y trasladarle la mejor información que se pueda. Perfecto, gracias Nelson. Nos vamos a la receta con Cata. Con Cata, con Cata. Con Cata, ¿eh?